Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821, hace exactamente 200 años. Murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Está considerado como uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Es el autor de Los hermanos Karamazov, del jugador, que ya les hemos contado en Un Libro, Una Hora, de El idiota o los demonios. Crimen y castigo es una novela detectivesca, un ataque contra la juventud radical, un estudio sobre la alienación y la psicopatía criminal, una obra profética, una denuncia de las condiciones sociales en la Rusia urbana del siglo XIX, un alegato religioso y un análisis de la voluntad de poder. Es una de las cimas de la literatura universal y cuanto más profundizas en ella, más te das cuenta de su complejidad. Así comienza Crimen y castigo, con Raskolnikov avergonzado, intentando no encontrarse con su patrona, con la que está entrampado. Y no es que sea cobarde ni tímido, todo lo contrario. Solo que de un tiempo a esta parte está en un estado de excitación y nervios parecido a la hipocondria. Vive arrinconado en su cuarto y apartado de todo el mundo. Le agobia la pobreza. Ha abandonado hasta sus quehaceres cotidianos. En la calle hacía un calor horrible. Y a eso se añadían la sequedad, los empellones, la cal por todas partes, los andamios, los ladrillos, el polvo y ese mal olor peculiar del verano. Familiar a todo, petersburgués, que no puede alquilar una casa de campo, todo lo cual, junto, producía una impresión desagradable en los nervios, ya bastante excitados del joven. Raskolnikov es bastante guapo, con unos magníficos ojos oscuros, el pelo castaño, la estatura más que mediana, cenceño y bien plantado. Se siente débil. Hace dos días que casi no prueba bocado y va tan mal vestido que otro no se habría atrevido a salir en pleno día a la calle con aquellos harapos. Pero en aquel barrio nadie se fija en la ropa. La proximidad del mercado de leno, la abundancia de lupanares conocidos y, sobre todo, el vecindario, compuesto de comerciantes que se aglomeran en esas calles y callejuelas céntricas de Petersburgo, hace que sea raro asombrarse de ningún encuentro. Aún así, Raskolnikov necesita pasar inadvertido. Había andado a poco. Sabía hasta el número de pasos a que se encontraba de la puerta de su casa. 730 justos. Los había contado una vez cuando ya se hartó de soñar. En aquel tiempo no creía gran cosa en aquellos sus desvaríos y solo se excitaba con ellos por una escandalosa temeridad inútil pero seductora. Pero ahora, ya al cabo de un mes, empezaba a mirarlos de otro modo. Y a pesar de todos sus desalentadores monólogos respecto a su inercia e indecisión, se iba acostumbrando, casi sin querer, a considerar aquel ensueño escandaloso como una empresa, aunque todavía no creyese en ella él mismo. Va a ensayar su empresa y a cada paso que da, siente más emoción. Con el corazón palpitante se acerca a un inmenso edificio de pisos reducidos, ocupados por gente industriosa, sastres, cerrajeros, cocineras, artesanos, señoritas que viven de lo suyo, funcionarios modestos. Raskolnikov no se encuentra con ningún portero y se mete en la oscura y angosta escalera. Sube hasta el cuarto piso. Piensa que si tiene miedo ahora, ¿qué será si efectivamente llega a cometer la cosa? Están vaciando un piso, así que en el rellano solo quedará, por algún tiempo, un piso ocupado, el de la vieja. Llama en el cuarto de la vieja. Suena débil la campanilla. Al cabo de un rato se entreabre una estrecha rendija, por la cual atisba la inquilina al visitante, con gesto receloso y dejando ver únicamente sus ojos, chispeantes en la oscuridad. El joven transpuso el umbral, pasando a una oscura antesada partida en dos por un tabique, al otro lado del cual estaba la exigua cocina. La vieja estaba delante de él, mirándole en silencio e inquisitivamente. Era una viejecilla, pequeñita y seca, de unos sesenta años, de ojos agudos y malignos, con una naricilla afilada y la cabeza descubierta. Sus cabellos salveantes relucían muy untados en aceite, con pocas canas. A su fino y largo cuello, parecido a la pata de una gallina, llevaba aliado un pañolillo de franela y sobre los hombros, no obstante el calor, una chaqueta de piel toda destrozada y amarillenta. La viejecilla no hacía más que toser y gemir. Raskolnikov le dice que trae una cosa para empeñar. La vieja le hace pasar a una habitación empapelada de amarillo. Raskolnikov se fija bien en todo, saca de su bolsillo un viejo reloj de plata plano, con cadena de acero, y la vieja le dice que ya se cumplió el plazo del otro préstamo. Raskolnikov le pide paciencia y le dice que le pagará los intereses. La vieja ve el reloj y le ofrece rublo y medio. Raskolnikov le pide cuatro, le dice que es de su padre y que lo desempeñará seguro en breve, pero termina aceptando el rublo y medio. La vieja se busca unas llaves en el bolsillo y pasa al otro cuarto. Raskolnikov oye cómo la vieja abre la cómoda y piensa que debe de haber además un cofre. Raskolnikov coge el dinero y le dice a la vieja que tal vez venga en unos días a empeñar otra cosa, y de pronto le pregunta si vive sola, y la vieja le contesta que al que le importa. Raskolnikov sale de allí profundamente turbado. Cuando en 1866 se publicó la primera parte de Crimen y castigo, alcanzó un éxito de público inmediato. El resto de la novela estaba aún por escribir y su autor se enfrentaba a la pobreza y las deudas para cumplir unos plazos cada vez más apremiantes. No obstante, tanto él mismo como sus lectores percibieron que la obra poseía un impulso interior propio que se hallaba vinculado a la vez con los procesos inexorables del cambio social exterior y de un despertar espiritual interior. La aparición de las sucesivas partes de la novela supuso todo un acontecimiento social y público. Fue la sensación literaria del año, el único libro del que hablaban los adictos a la lectura. Y cuando se referían a él, solían quejarse de su fuerza abrumadora y del efecto angustioso que ejercía en los lectores. Pero no podía expresar ni con palabras ni con exclamaciones su emoción. Un sentimiento de repulsión infinita que había empezado a agobiar y mortificar su corazón desde el momento en que se dirigió a ver a la vieja. Alcanzaba ahora tales proporciones y tan a las claras se revelaba que no sabía dónde refugiarse huyendo de su tristeza. Se da cuenta de que está junto a un establecimiento de bebidas y sin pensárselo dos veces se mete. Nunca ha estado en una taberna, pero ahora su cabeza le da vueltas y le atormenta una sed inmensa. Se sienta en un rincón oscuro y sucio, pide cerveza y con avidez se bebe el primer vaso. Inmediatamente siente un gran alivio y sus pensamientos se tornan claros. De pronto se le acerca un hombre. Es Marmeladoff. Hay en él algo extraño. En su mirada resplandece cierta solemnidad y al mismo tiempo deja traslucir algo de locura. Viste un viejo frac negro completamente hecho jirones. Está intranquilo. Se mesa los cabellos y se sostiene, a veces triste, la cabeza con ambas manos. Señor mío, empezó casi con solemnidad. La pobreza no es un pecado, es la verdad. También sé que la embriaguez no es ninguna virtud. Pero la miseria, señor mío, la miseria, esa sí que es pecado. En la pobreza conserva usted todavía la nobleza de sus sentimientos innatos. En la miseria. Ni hay ni ha habido nadie nunca que los conserve. Y le cuenta su vida. Le habla de Caterina, su mujer, y de su hija mayor, Sonia, que se prostituye para vivir, y de sus tres hijos pequeños. Caterina trabaja desde por la mañana hasta por la noche y lava y friega y asea a los chicos, pero está enferma del pecho y le dice que él no hace más que beber y gastarse el poco dinero que tienen, pero que no lo puede evitar. Y después le pide que le acompañe a su casa, porque hace días que no aparece por allí. Y Raskolnikov accede. Y así conoce a Caterina y a sus hijos pequeños. Despertó el otro día ya tarde, después de un sueño agitado, y ese sueño no había reparado sus fuerzas. Se despertó de un humor agrio, irritable y malo, y con aversión paseó la mirada por su cuchitril. Era una especie de jaula, de unos seis pasos de largo, que presentaba el más repelente aspecto con su amarillento empapelado, lleno de polvo, y que por todas partes se desprendía de las paredes, y tan baja de techo, que apenas, si un hombre corpulento, podía erguirse allí del todo, pues parecía que hubiera de dar con la cabeza en el techo. Raskolnikov recibe una carta de su madre, en la que le dice que está muy preocupada por él, que espera poder mandarle dinero en breve, y le cuenta que Dunia, la hermana de Raskolnikov, empezó a trabajar como institutriz, en casa de un tal Svidrigailov, que inmediatamente intentó seducirla, y ella se tuvo que marchar de la casa. Pero se ha hecho novia de un hombre que se llama Lusin, un hombre práctico y ocupado, que se va a trasladar a Petersburgo, que promete mucho, que ocupa una buena posición, y posee bastantes bienes. Y le cuenta que Dunia ha pensado que eso también puede ser bueno para su hermano Raskolnikov, y le pide que vaya a ver a Lusin, que él le dará trabajo para que pueda empezar su carrera. Además, su madre le anuncia que Dunia y ella van a ir pronto a Petersburgo para verle, y para poner en marcha la boda. Casi todo el tiempo que Raskolnikov tardó en leer la carta, desde el principio mismo, tuvo el rostro arrasado en lágrimas, pero al terminar estaba pálido, estremecido por un temblor nervioso y una sonrisa pesada, irónica, mala, asomaba sus labios. Reclinó la frente en su leve y sucia almohada y se quedó pensativo, largo rato cavilando. Con fuerza le palpitaba el corazón, y muy agitados tenía los pensamientos. Finalmente sintió sofoco y malestar en aquel cuarto amarillo, semejante a un armario o un cofre. Coge el sombrero y sale, pero esta vez sin temer encontrarse con alguien en la escalera, echa a andar murmurando para sí y hasta hablando en alto, diciendo que no se celebrará esa boda mientras él viva, porque sabe que Dunia se casa por ellos, por su madre y por él. La cólera va apoderándose de Raskolnikov cada vez con más fuerza, porque no quiere que su hermana haga ese sacrificio. Pero de repente se da cuenta de que él no puede hacer nada, porque es pobre y miserable, y no tiene nada que ofrecerles. En realidad lo sabe desde hace tiempo, pero la carta de la madre le ha herido como un rayo. Y entonces su empresa surge, pero ya no como un desvarío. Se dirige a casa de su compañero de universidad, Rasumiyin, un hombre muy jovial y expansivo, bueno e ingenuo, aunque por debajo de esa sencillez se oculta profundidad y dignidad. Pero decide que irá a verle después de eso, cuando ya todo sea un hecho consumado y todo tome un nuevo rumbo. Tenía el cuerpo todo como molido, dolor y sombra en el alma. Se puso los codos en las rodillas y se cogió con ambas manos la cabeza. Dios, exclamó, y si, y si de veras cojo el hacha y le abro la cabeza y le echo fuera los sesos, resbalaré en la sangre viscosa y caliente. Fracturaré la cerradura, robaré y me echaré a temblar. Me ocultaré todo manchado de sangre con el hacha. Señor, sería posible. Temblaba como la hoja del árbol al decir esto. Y cuando va pensando que no es capaz, que no sirve para eso, se dirige hacia su habitación liberado, pero entonces ve a Elisabetta, la hermana menor de la vieja, la usurera, que está hablando con algunos comerciantes. Y de pronto escucha que al día siguiente, a las siete, Elisabetta acudirá al mercado de leno. Raskolnikov no escucha más. Acaba de darse cuenta de que a esa hora, a las siete, al día siguiente, la vieja, a la que se dispone a asesinar, estará sola. Raskolnikov entra en su casa como un sentenciado a muerte. Siente que ya no es libre y que todo se ha resuelto de forma definitiva. La idea de asesinar a la vieja se le ocurrió hace años, hablando con un estudiante amigo suyo, al que expuso su teoría. De un lado, una vieja estúpida, imbécil, inútil, mala, enferma, que a nadie le sirve de provecho, sino que por el contrario a todos perjudica. Que ella misma no sabe para qué vive y que mañana acabará por morirse ya sola. Mil obras e iniciativas buenas que se podrían hacer y perfeccionar con los dineros que esa vieja alega al monasterio. Cientos, miles, quizá de existencias acarreadas al buen camino. Decenas de familias salvadas de la miseria, de la disolución, de la ruina, de la corrupción, de los hospitales venéreos y todo eso con sus dineros. Mátala, quítale esos dineros para con ellos consagrarte después al servicio de la humanidad toda y al bien general. ¿Qué te parece? ¿No quedaría borrado un solo crimen insignificante con millares de buenas acciones por una vida, mil vidas salvadas de la miseria y la ruina? Una muerte y cien vidas en cambio. De vuelta a su habitación, se echa en el diván y se duerme durante un tiempo desusadamente largo y sin ensueños. Se despierta cerca de las seis. En las primeras reseñas, los críticos liberales e izquierdistas que percibían el paralelismo entre el crimen de la anciana y las conversaciones sobre asesinatos políticos que impregnaban el ambiente vieron la novela como una virulenta aportación a la lluvia de literatura antinihilista que había empezado a aparecer en la década de 1860. Strahov intentó atraer la atención de sus lectores hacia la dimensión trágica universal de la novela como parábola del modo en que un joven con talento, tras unos terribles sufrimientos personales causados por la sociedad, queda arruinado por las ideas nihilistas y tiene que experimentar un proceso de expiación y retención. Una prisa desusada, febril y loca le acomete aunque no hace muchos preparativos. Con una tira de tela hace un soporte por dentro de su paletó, una especie de abrigo, para llevar el hacha. Luego prepara un trozo de madera con una lámina de hierro encima y lo ata con un bramante y luego lo envuelve todo bien apretado para que la vieja se entretenga un rato para abrirlo y aprovechar así la ocasión. Dan las siete, Raskolnikov coge el sombrero y sale. Le falta coger el hacha de la cocina pero cuando llega allí la criada está en la cocina. Tiene que improvisar, se dirige hacia la portería y de allí coge un hacha sin que nadie le vea. Camina hacia la casa de la vieja, logra entrar en la escalera sin que le vea el portero y sube al cuarto piso. No se escucha nada en la casa de la vieja. Lentamente alarga la mano y tira de la campanilla. Deja pasar medio minuto y vuelve a llamar algo más fuerte. Nada. Pero percibe de pronto el roce de una mano sobre el pestillo. Como la otra vez, se entreabrió despacito la puerta y de nuevo dos ojos penetrantes y recelosos se posaron en él desde el fondo oscuro. En aquel momento perdió Raskolnikov su sangre fría y estuvo a punto de echarlo todo a perder por su culpa. Temiendo que la vieja se asustara de encontrarse sola con él y no creyendo que su cara y su aspecto fuesen a propósito para tranquilizarla, cogió la puerta y tiró de ella hacia sí a fin de que la vieja no cayese en la tentación de volver a cerrarla. No tiró ella de la puerta por su parte pero no la soltó tampoco. De suerte que por poco si la arrastra juntamente con la puerta está el rellano. Al ver que la vieja permanece en pie en el umbral estorbándole el paso le da las buenas noches y empujándola con un brusco gesto penetra en el cuarto sin que ella lo invite. La vieja corre tras él y le pregunta qué quiere. Raskolnikov le tiende la falsa prenda que le trae para empeñar. Cuando la vieja va a examinarla fija los ojos en los ojos del intruso. Raskolnikov piensa que si sigue mirándole así emprenderá la fuga pero le dice a la vieja que qué mira. Que si no quiere la pieza se irá a otro lado. La vieja alarga la mano. Raskolnikov le dice que es una pitillera de plata. La vieja empieza a intentar deshacer el paquetito. Se aproxima a la ventana y por un momento se aparta de Raskolnikov dándole la espalda. Raskolnikov se desabrocha el paletó saca el hacha del nudo corredizo la esgrime con ambas manos sin darse cuenta de lo que hace y casi sin esfuerzo con gesto maquinal la deja caer de contrafilo sobre la cabeza de la vieja. Está agotado pero con el golpe le vuelven las fuerzas. Aliona Ivanovna lanzó un grito muy tenue y se desplomó pero aún tuvo tiempo de llevarse las manos a la cabeza. En una de ellas seguía teniendo la prenda. Él, a seguida, la hirió por segunda y por tercera vez siempre con el revés del hacha y siempre en la mollera. La sangre brotó cual de una copa volcada y el cuerpo se desplomó de espaldas en el suelo. Él se echó atrás para facilitar la caída y se inclinó sobre su rostro. Estaba muerta. Las pupilas de los ojos dilatadas parecían querer salírsele de sus órbitas. La frente y la cara muequeaban en las convulsiones de la agonía. Raskolnikov deja en el suelo el hacha y registra los bolsillos de la muerta procurando no mancharse las manos de sangre. Saca las llaves y se dirige corriendo hacia la alcoba. Ahí está la cómoda. No ha hecho más que meter una de las llaves en la cerradura cuando una especie de escalofrío le recorre el cuerpo. Le entran ganas de dejar todo aquello y largarse. Vuelve a ver si la vieja está muerta y de pronto nota que lleva el cuello un cordoncito manchándose de sangre las manos después de dos minutos de esfuerzo rompe el cordón. Es una bolsita con dos cruces de ciprés la una y de cobre la otra junto con un portamonedas grasiento pringoso de piel de gamo que está repleto. Raskolnikov se lo guarda en el bolsillo las cruces se las echa la vieja en el pecho y vuelve a la alcoba. No consigue abrir la cómoda y de pronto piensa que la llave grande debe abrir un cofre que debe estar escondido lo encuentra debajo de la cama dentro sólo ve telas y trajes. Pero no había hecho más que revolver aquellos trapos cuando de debajo del pellico se escurrió un reloj de oro se dio prisa a volcar el contenido del cofre efectivamente entre aquellos trapos había escondido objetos de oro probablemente todos ellos empeñados cumplidos y sin cumplir pulseras zarcillos alfileres de corbata etcétera algunos estaban guardados en sus estuches otros sencillamente envueltos en papel de periódico pero con mucho cuidado y esmero en dos hojas de papel y atados por fuera con bramantes sin detenerse en modo alguno procedió a guardárselos en los bolsillos de los pantalones y del paleto sin romper ni abrir los estuches ni las envolturas pero no tuvo tiempo para coger mucho de pronto cree sentir pasos en la habitación donde yace la vieja se queda quieto y rígido como un cadáver al instante se oye claramente un leve grito o más bien como si alguien hubiese lanzado un quejido sordo y luego hubiese vuelto a callarse se sienta en cuclillas junto al arca y aguarda con el alma en un hilo hasta que por fin se levanta de un brinco coge el hacha y sale corriendo de la alcoba en medio del cuarto está Elizabeth con un abultado paquete en los brazos contemplando con estupefacción a su hermana muerta como si le faltasen bríos para gritar al verlo a él se echa a temblar alza una mano y abre la boca pero no llega a gritar retrocede lentamente hacia un rincón mirándole fijamente él se abranza sobre ella con el hacha hasta tal punto era sencillota aquella desdichada de Elizabeth amansa y tímida de una vez para siempre que ni siquiera se le ocurría levantar las manos para resguardarse con ellas la cara con todo y ser es el gesto más indispensable y natural en tal momento ya que tenía el hacha enarbolada sobre el rostro mismo lo único que hizo fue levantar un poco el brazo izquierdo que tenía libre y poco a poco extenderlo hacia él como para apartarlo el golpe le dio en el cráneo de filo y de una vez le tajó toda la parte superior de la frente casi hasta el occipucio ella se desplomó también en el suelo Raskolnikov estaba completamente fuera de sí le arrebató el paquete lo soltó enseguida y salió corriendo a la antesala el miedo se apodera de él después de aquel segundo homicidio completamente inesperado se lava las manos y lava el hacha luego se mira la ropa solo tiene manchas en las botas tiene que huir se lanza al pasillo y de repente se da cuenta de que la puerta exterior está abierta la vieja no la había cerrado tras él corre rápidamente el cerrojo pero luego se da cuenta de que lo que tiene que hacer es irse así que entreabre la puerta y escucha oye unas pisadas que se dirigen al cuarto piso Raskolnikov cierra la puerta y corre el cerrojo después de hacer eso se escondió sin respirar acurrucándose junto a la puerta el incógnito visitante estaba ya allí se encontraban ahora los dos uno contra otro como antes él y la vieja cuando la puerta lo separaba y él escuchaba oído a vizor el visitante respiró varias veces afanosamente gordo y alto debe de ser pensó Raskolnikov requiriendo el hacha efectivamente parecía todo aquello una pesadilla el visitante tiró de la campanilla y llamó fuerte no bien hubo sonado el cascado timbre de la campanilla le pareció de pronto como si alguien se rebullese en la sala unos segundos todavía estuvo escuchando seriamente el desconocido volvió a llamar aguardó un ratito y de pronto impaciente se puso a zarandear con todos sus bríos el tirador de la puerta el hombre empieza a llamar a la vieja y a su hermana tira de la campanilla con fuerza y en ese momento se suma una nueva voz una voz joven ambos les extraña que no haya nadie y luego el joven se da cuenta de que la puerta cede cuando se la zarandea y eso significa que no tiene echada la llave pero para tener echado solo el cerrojo por dentro es menester estar en casa el joven baja enseguida a buscar al portero y el mayor se queda en la puerta vuelve a llamar y luego resollando se agacha y se pone a mirar por el ojo de la cerradura Raskolnikov está en pie hacha en ristre el tiempo transcurre y el hombre empieza a removerse hasta que se impacienta y se va a escaleras abajo Raskolnikov entonces entra en la puerta y al ver que no hay nadie sale cierra la puerta y empieza a bajar pero de pronto empieza a oír como el grupo sube completamente desesperado fue y le salió directamente al encuentro que sea lo que fuere si me detienen todo está perdido si me dejan pasar todo está perdido también me recordarán ya ellos llegaban entre ellos y él solo mediaba un tramo de escalera y de pronto la salvación algunos peldaños más abajo a la derecha había un piso desalquilado y con la puerta abierta de par en par aquel mismo cuarto de la segunda planta en la cual habían estado trabajando los pintores que ya como adrede se habían ido Raskolnikov se mete allí y cuando pasa el grupo aguarda sale de puntillas y echa a correr escaleras abajo nadie le ve sale a la calle y camina sabe que en aquel instante estarán en el piso que se maravillarán al ver que la puerta estaba abierta que ya habrán visto los cadáveres y que no tardarán en adivinar que el asesino estaba allí un momento antes Raskolnikov da un rodeo para volver a su casa cuando llega deja el hacha donde la cogió sin que nadie la vea al entrar en su habitación se echa en el diván tal y como está no duerme pero se sume en un sopor sombras y fragmentos de algo como ideas cruzan por su mente pero ni uno solo puede aprender ni en uno siquiera puede detenerse aun haciendo un esfuerzo permanece así tendido largo tiempo hasta que amanece estaba acostado en el diván boca arriba a un transido de su entumecimiento reciente hasta el recios llegaron desde la calle unos tremendos y desolados alaridos que por lo demás oía todas las noches al pie de su ventana a las tres también ahora lo despertaron ya están saliendo de las tabernas los borrachos pensó ya son las tres y de pronto dio un brinco cual si alguien lo hubiese hecho saltar del diván como ya las tres se sentó en el diván y entonces lo recordó todo de pronto en un momento todo lo recordó en un primer instante piensa que se ha vuelto loco luego se da cuenta de que necesita esconder todo lo que lleva en los bolsillos en algún lugar pero de pronto el portero viene a decirle que le busca a la policía que tiene que ir a comisaría Raskolnikov piensa que ir allí se pondrá de rodillas y lo contará todo pero cuando llega a la comisaría lo que pasa es que ha dado un pagaré sin fondos a su casera Raskolnikov les explica el motivo por el que no tiene dinero y parece arreglar las cosas pero cuando va a salir oye a un policía contarlo del asesinato de la vieja y escucha la teoría de que el asesino estaba allí detrás de la puerta y en ese momento Raskolnikov se desmaya cuando se recupera vuelve a su habitación coge todo lo que se ha llevado de casa de la vieja sin siquiera mirar lo que es y se va lejos de su casa por el río Neva hasta que encuentra un solar abandonado donde ve una gran piedra sin labrar adosada contra la pared de la calle se agachó hacia la piedra la cogió fuertemente por la parte alta con ambas manos concentró todas sus fuerzas y le dio media vuelta debajo de la piedra quedó al descubierto un hoyo no muy grande inmediatamente arrojó en él todo lo que llevaba en el bolsillo y el portamonedas se quedó en lo más alto pero aún había espacio para lo demás luego volvió a coger la piedra le dio otra media vuelta hasta colocarla en el sitio de antes de suerte que apenas si quedaba un poco más alta pero él arañó el suelo y lo apisonó con el pie contra los bordes no podía notarse nada cuando vuelve a su casa se sumerge en un estado de enfermedad que le tiene postrado en la cama con delirios y semi inconsciencia a veces le parece como que lleva ya un mes en cama pero otras le parece que no ha transcurrido ni un día desde aquello jime se llena de furor o de espanto de un miedo insuperable se incorpora en el lecho quiere echar a correr pero siempre hay alguien que le detiene por la fuerza y de nuevo vuelve a caer en la inercia y en el sopor finalmente recobra el conocimiento a su lado está Anastasia la criada de su casera su amigo Rasumillín y un hombre joven al que no conoce y que viene a darle un dinero que le envía a su madre le dicen que ha estado delirando hablando de unos pendientes de un portero de Ilia Petrovich el ayudante del comisario y le cuentan que hay un pintor al que han detenido por el asesinato de la vieja luego viene a verle un médico Zosimov que ha pagado su amigo poco después se abre la puerta y entra un nuevo personaje desconocido para todos los presentes era un caballero ya nada joven empingorotado y solemne de semblante reservado y adusto el cual empezó por detenerse junto a la puerta esparciendo la vista en torno suyo con asombro que ofensivamente no trataba de disimular y como preguntando con la mirada ¿en dónde me he metido yo? con recelo y hasta con afectación de cierto susto y casi de despecho contempló el angosto y bajo de techo camarote de barco de Raskolnikov con la misma estupefacción cambió luego la dirección de su mirada y la fijó en Raskolnikov que en paños menores despelucado sin asear tumbado en su diván misérrimo y pringoso lo miraba también inmóvil es Lushin el novio de su hermana Dunia le invitan a sentarse Raskolnikov le examina con una curiosidad especial Lushin ha aprovechado los pocos días que lleva en la capital para acicalarse y hermosearse en espera de su prometida lo primero que le dice es que les ha encontrado un cuarto a su madre y a su hermana que llegarán pronto hablan de varias cosas entre ellas del asesinato de la vieja y de su hermana que todo el mundo comenta pero de pronto Raskolnikov acusa a Lushin de que lo que más le gusta de su novia es que sea pobre porque es preferible casarse con una mujer pobre para poder tener dominio sobre ella empiezan a discutir y terminan mandándose al diablo los dos cuando se queda solo Raskolnikov coge todo el dinero que le ha enviado su madre y sale sus pasos le llevan a la casa de la vieja sube despacio las escaleras y entra en la casa y han limpiado las manchas de sangre cuando sale piensa de nuevo en ir a la comisaría y entregarse pero de pronto oye gritos y ve un grupo de gente cuando se acerca ve que un hombre ha sido atropellado por un carro y está agonizando Raskolnikov se abrió paso y se agachó a mirar más de cerca de pronto alumbró de lleno el farolello el rostro del infeliz lo reconoció yo lo conozco yo lo conozco exclamó adelantándose hasta la primera fila es un funcionario cesante el consejero titular Marmeladov vive aquí cerca en la casa un médico enseguida yo pago aquí tienen sacó dinero del bolsillo y se lo enseñó al guardia estaba emocionado de asombro Marmeladov es el hombre que le contó su vida en una taberna el padre de Sonia le llevan a su casa donde les recibe Caterina a su mujer que enseguida envía a llamar a Sonia viene un médico que dice que ya poco puede hacerse y luego viene un cura y al fin aparece Sonia su presencia parece extraña entre la miseria los harapos la muerte y la desolación se detienen en el rellano y desde allí mira como una demente olvidada de su traje de colorines comprado de cuarta mano de seda indecorosa en tal lugar y con una cola ridícula y la enorme crinolina que ocupa todo el hueco de la puerta y sus botinas de color de su sombrillita innecesaria de noche su grotesco sombrerillo de paja con una brillante pluma de color de fuego por debajo asoma una carita fría pálida y asustada con la boquita abierta y unos ojos inmóviles de espanto la confesión y la comunión han terminado katerina se desespera preguntándose cómo van a vivir a partir de ahora raskolnikov se acerca a katerina katerina ivanovna empezó diciéndole la semana pasada su difunto esposo me contó toda su vida y todas sus circunstancias tenga usted la seguridad de que me habló de usted con orgulloso respeto desde aquella tarde en que pude ver hasta qué punto les quería él a todas ustedes y en particular a usted katerina ivanovna la respetaba y amaba no obstante su lamentable debilidad desde aquella tarde éramos amigos permítame usted ahora contribuir a cumplir el deber que tengo para con mi difunto amigo aquí tiene usted veinte rublos creo y si esto pudiera servirle a usted de algo yo en una palabra volveré a pasar por aquí sí sí infaliblemente pasaré quizá pase mañana mismo adiós rápidamente sale de la habitación y muy poco después le llama una niña en la calle es la hermana pequeña de sonia que le pregunta su nombre y su dirección él se los da y luego sigue andando de pronto sin saber por qué le parece que también él puede vivir que aún le queda vida que no ha muerto su vida junto a la de la vieja y se va a ver a su amigo rasumillín vuelve tarde a su casa acompañado por su amigo y cuando llegan ve luz en su habitación de pronto vuelve a pensar en lo peor en la policía pero cuando abre la puerta se queda parado en el umbral como clavado allí su madre y su hermana están sentadas en el diván llevan una hora y media esperándole y durante ese tiempo nastasia les ha contado su enfermedad con todo lujo de detalles y les ha dicho que raskolnikov se ha escapado enfermo así que las dos mujeres están preocupadísimas y más cuando raskolnikov sufre un mareo nada más verlas pero rasumillín tumba a su amigo en el diván y luego tranquiliza a las mujeres que miran a rasumillín como a un fantasma con estupefacción y gratitud raskolnikov se incorporó y se sentó en el diván débilmente le hizo una seña a rasumillín para que pusiera fin a todo aquel torrente de incoherentes y fogosos consuelos que prodigaba a su madre y a su hermana las cogió ambas de las manos y permaneció dos minutos en silencio contemplando ya a la una y a la otra a su madre la asustó su mirada en ella se delataba un sentimiento enérgico hasta ser doloroso pero al mismo tiempo dejaba traslucir algo de fijo y hasta como de insensato la madre de raskolnikov empieza a llorar dunia está pálida rasumillín en cambio está encantado con dunia cuando las cosas se calman un poco raskolnikov le dice a su hermana que no quiere que se case con lusín dunia se enfada con su hermano pero deciden dejarlo para otro momento las dos mujeres se van acompañadas por rasumillín al día siguiente dunia recibe una carta de lusín en la que se excusa por no haberlas ido a buscar a la estación y las cita para una reunión a la que les pide no acuda raskolnikov cuando vuelven a ver a raskolnikov lo encuentran restablecido salvo que está muy pálido ensimismado y adusto pero su rostro se ilumina por un instante cuando entran su madre y su hermana también está allí el médico en aquel instante se abre despacio a la puerta y en la estancia mirando tímidamente en torno suyo penetra una jovencita raskolnikov no la reconoce al principio es sonia la noche anterior la ha visto por primera vez pero esta de ahora es una jovencita modesta y hasta pobremente vestida muy joven aún casi una niña modesta y modosa con una carita ingenua pero como algo azorada al ver el cuarto lleno de gente se pone colorada como una niña pequeña y hasta hace demand de retirarse viene a decirle a raskolnikov que su madre le espera mañana en el funeral y luego en su casa para tomar un bocado raskolnikov le dice que quiere hablar con ella sonia mira la habitación de raskolnikov que le pregunta qué le pasa usted nos lo dio anoche todo exclamó de pronto a modo de respuesta sonia con un susurro forzado y rápido volviendo a hincar la vista en el suelo le temblaban de nuevo los labios y el mentón rato hacía que estaba desconcertada ante la pobre habitación de raskolnikov y ahora aquellas palabras se le habían escapado espontáneamente siguió un silencio dunia y la madre miran con cariño a sonia rasmillín y raskolnikov acompañan a sonia a su casa y luego van a ver si pueden recuperar el reloj que raskolnikov empeñó único objeto que le queda de su padre y para ello van a ver a un juez amigo de rasmillín porfiri petrovich que empieza a decirle a raskolnikov cómo hacerlo pero a la vez va haciéndole preguntas que van incomodando cada vez más a raskolnikov en un momento incluso raskolnikov piensa que porfiri sabe la verdad y más cuando el juez saca un artículo que hace tiempo escribió raskolnikov en el que defendía que ciertos hombres extraordinarios tendrían derecho a cometer toda suerte de crímenes y a infringir de todas las maneras las leyes por el hecho mismo de ser extraordinarios raskolnikov intenta explicar mejor su teoría pero poco a poco se va complicando más no habrá sido algún futuro Napoleón el que la semana pasada mató a nuestra Leona Ivanovna a hachazos raskolnikov guardó silencio y fijó una mirada atenta firme en porfiri rasumillín frunció lúgubremente el ceño hacía ya rato que empezaba a sospechar alguna cosa miró enfurruñado en torno suyo transcurrió un minuto de huraño silencio raskolnikov dio media vuelta para retirarse Dostoyevsky introduce el tema de la familia la familia sin padre de raskolnikov sirve también para desubjetivizar y universalizar la imagen con que se le aparece al lector podemos entender no sólo desde un punto de vista intelectual sino también en términos emocionales el deseo de raskolnikov de hacer algo a fin de garantizar la suerte de su madre y su hermana de afirmar la fuerza de la que carece debido a la ausencia del padre al mismo tiempo somos conscientes en todo momento de hasta qué punto se ha alejado raskolnikov de las fuentes que le vinculan a la existencia el ambiente de la familia es de humildad tolerancia y aceptación mutua mediante sus pensamientos y acciones raskolnikov transgrede las leyes por las que se rige poco después se produce el encuentro con Lusin al que por supuesto acude raskolnikov aunque Lusin hubiera pedido por carta que no fuera y el encuentro no puede ir peor Lusin no se espera que tanto Raskolnikov como Dunia le desenmascaren y el compromiso se rompe allí mismo cuando salen Raskolnikov dice que se va a Dunia le extraña le pregunta dónde va es que no tengo más remedio respondió él con aire vago como titubeando respecto a lo que deseaba decir pero en su pálido rostro se advertía una resolución enérgica quería decir al venir acá yo quería decirle a usted Mamenca y a ti también Dunia que será lo mejor que no nos veamos por algún tiempo no me siento bien no estoy tranquilo yo mismo vendré luego yo mismo vendré cuando sea posible yo a vosotras os recuerdo y os quiero dejadme en paz dejadme solo sea de mí lo que fuere me pierda o no quiero estar solo olvidadme enteramente será lo mejor no hagáis por saber de mí cuando sea preciso yo mismo vendré u os mandaré llamar la madre y la hija no entienden nada sienten un miedo horrible también Rasumillín lentamente Raskolnikov se dirige a la puerta y lentamente sale del cuarto Rasumillín sale corriendo de la habitación Raskolnikov lo aguarda al final del pasillo le pide que se quede con ellas hasta que él vuelva si puede y se aleja sin tenderle la mano Rasumillín está atónito Raskolnikov vuelve a detenerse le pide a su amigo que no le pregunte nada ni por nada porque nunca le responderá le pide que no vaya a verle que le deje y no las deje a ellas nunca el corredor estaba en sombras ellos se habían detenido junto a Maluz por un momento ambos se miraron uno a otro en silencio Rasumillín recordó después aquel momento toda su vida el encendido y fijo mirar de Raskolnikov parecía hacerse más fuerte a cada instante penetrar en su alma en su conciencia de pronto Rasumillín dio un respingo parecía como si algo extraño hubiese pasado entre ellos una idea algo así como una insinuación había cruzado por su mente algo horrible monstruoso y súbitamente comprensible para ambos Rasumillín palizó como muerto Raskolnikov se encamina directamente a la casa del canal donde vive Sonia es tarde a Sonia le sorprende ver allí a Raskolnikov es una habitación espaciosa pero extraordinariamente baja de techo Sonia con una vela se queda plantada delante de él poseída de una indescriptible emoción y visiblemente asustada siente sofoco vergüenza y dulzura Raskolnikov se sienta en una silla y Sonia en silencio le contempla entonces Raskolnikov le dice que viene a verla por última vez que puede que no vuelva a verla nunca más Sonia le pregunta si se va de viaje y Raskolnikov le contesta que ha venido para decirle una cosa para decirle quién mató a la vieja usurera y a su hermana Elisabeta Sonia le pregunta por qué lo sabe y Raskolnikov le contesta que si no lo adivina Sonia está asustada transcurre un minuto espantoso ambos se miran con el mismo desvalimiento con el mismo pavor le estuvo mirando algún rato y de pronto extendiendo hacia delante la mano izquierda ligeramente como apuntándole a él con los dedos al pecho y poco a poco fue levantándose de la cama y apartándose cada vez más de él y con su mirada inmóvil fija en sus ojos su pavor se le contagió a él de pronto idéntico espanto se reflejó en su rostro también se quedó mirándola fijo y casi también con aquella misma sonrisa pueril ¿Adivinaste? balbuceó finalmente señor y un terrible sollozo se le escapó a ella del pecho exánime se desplomó en el lecho de bruces sobre la almohada pero pasado un instante se incorpora rápidamente se vuelve hacia él lo coge de ambas manos y apretándoselas fuerte como en una tuerca con sus finos deditos se queda nuevamente mirándolo de un modo fijo como pegada a él con aquella postrera y desolada mirada ansía descubrir algún último motivo de esperanza pero no los hay dudar es imposible como enajenada salta del lecho y como transfigurada se estremece lanza un grito y se arroja sin saber ella misma por qué a sus pies de rodillas le pregunta qué ha hecho contra sí mismo se levanta de su postración se abalanza su cuello se abraza él fuertemente y lo ciñe con sus manos Raskolnikov retrocede y la mira con triste sonrisa no entiende que Sonia le abrace y le bese cuando acaba de decirle eso no no es que tú eres ahora más desdichado que nadie en el mundo exclamó ella como fuera de sí sin atender a sus observaciones y de pronto rompió a llorar de un modo entrecortado como atacada al histerismo el ya de largo tiempo desconocido para el sentimiento del dolor penetró en su alma y de una vez se la ablandó no le opuso resistencia dos lágrimas brotaron de sus ojos y quedaron colgando de sus pestañas de modo que no me abandonarás Sonia dijo mirándola casi sin ninguna esperanza no no nunca y en parte alguna clamó Sonia detrás de ti iré a todas partes te seguiré señor y que desdichada soy y por qué y por qué no te habré conocido antes por qué no vendrías entonces Sonia le pregunta por qué lo hizo y Raskolnikov empieza a hablar primero se culpabiliza dice que es malo que tampoco lo hizo por hambre o por ayudar a su madre y luego intenta explicarle su teoría habla y habla habla de poder de redención de Dios sin preocuparse de que ella pueda o no entender la fiebre se ha apoderado por completo del parece poseído de un sombrío entusiasmo y es que lleva mucho tiempo sin hablar con nadie y Sonia de alguna forma comprende que aquella lúgubre catequesis es en él sincera y legítima y mató usted y mató usted pero qué es eso de matar por ventura se mata así es que se va a matar como fui yo ya te contaré alguna vez como yo fui es que yo maté a la vieja yo me maté a mí mismo y no maté a la vieja allí de una vez me maté para siempre pero a la vieja la mató el diablo no yo basta basta Sonia basta déjame exclamó de pronto con convulsivo enojo déjame ahora mismo en este mismo instante te irás a una encrucijada te postrarás besarás lo primero la tierra que mancillaste y luego te postrarás ante todo el mundo ante los cuatro costados y después dirás a todos en voz alta yo maté entonces Dios de nuevo te devolverá la vida Raskolnikov se queda atónito no sabe si Sonia se refiere al presidio y Sonia le dice que tiene que aceptar el sufrimiento y con él redimirse para Raskolnikov empieza entonces una extraña época parece como si una bruma se hubiese levantado de pronto ante él envolviéndolo en una soledad irrespirable y densa se esfuerza por convencerse de que comprende clara y plenamente su situación la madre de Sonia muere poco después aquejada de su tisis y después de ser desahuciada y de vagar con sus hijos cantando por la nieve la madre de Raskolnikov enferma también aunque él no ha vuelto a verla se lo cuenta Rasmillín que va a verle de vez en cuando Rasmillín consigue que Raskolnikov vaya a ver a su madre que se vuelve loca de alegría al verle pero lo hace el día que ha decidido entregarse Raskolnikov le pide a su madre que pase lo que pase y oiga lo que oiga de él le quiera siempre lo mismo que ahora he venido a asegurarle a usted que yo siempre la he querido y ahora celebro haberla encontrado sola y que no esté Dunenska en casa prosiguió con el mismo arranque vine para decirle a usted francamente que por desdichada que usted sea debe saber que su hijo la quiere más que a sí propio y que todo eso que usted pensaba de mí que era un descastado y no la quería no era nada verdad yo a usted nunca he dejado de amarla y así se despide de ella ambos se abrazan y lloran cuando Raskolnikov llega a su casa se encuentra allí a su hermana Dunia ha sido Sonia la que ha ido a buscarla Raskolnikov le cuenta lo que pasa le cuenta lo que ha pasado y le dice que va a entregarse le pide que vaya con la madre y que no se separe de ella que Rasumillín las acompañará le pide que no llore por él ambos finalmente salieron duro se le hacía Dunia pero lo amaba se adelantó pero no bien habían dado cincuenta pasos cuando se volvió nuevamente a mirarlo al llegar a una boca calle se volvió él también y por última vez se encontraron sus ojos pero al advertir que ella lo miraba con impaciencia y hasta con enojo agitó la mano para que se fuese y volvió rápidamente la esquina al entrar en casa de Sonia está ya oscureciendo todo el día Sonia ha estado aguardándolo con una agitación espantosa Sonia quiere acompañarle pero él no le deja Sonia se queda en medio de la habitación prácticamente ni se despiden Raskolnikov atraviesa el barrio y se dirige hacia la comisaría cuando de pronto recuerda las palabras de Sonia todo de pronto se enternece en él y le brotan las lágrimas se desploma en tierra se pone de rodillas le hace una reverencia a la tierra y besa aquella tierra sucia con deleite y ventura con bastantes ánimos entra en el portal sube al tercer piso se deja caer en una silla y dice que él es quien mató a aquella vieja viuda de un funcionario y a su hermana Elisabetta con el hacha para robarle el policía abre la boca de todos lados acude gente y Raskolnikov repite su declaración Siberia a la orilla ancha y desierta de un río se alza una ciudad uno de los centros administrativos de Rusia en la ciudad una fortaleza en la fortaleza un presidio en el presidio lleva ya dos meses recluido el deportado a galeras de segunda clase Rodion Raskolnikov desde el día de su crimen ha pasado cerca de año y medio el curso de su causa no encontró grandes dificultades el criminal firme clara y exactamente sostuvo su declaración sin omitir ningún detalle ni atenuarlos en favor suyo sin falsear los hechos ni olvidar la menor circunstancia los instructores y los jueces se asombran entre otras cosas de que hubiese escondido los objetos y el portamonedas bajo una piedra sin aprovecharse de nada Raskolnikov no tiene la más remota semejanza con un asesino es otra cosa distinta la sentencia resulta más benigna de lo que habría podido esperarse ocho años de trabajos forzados de segunda clase desde el mismo principio del proceso la madre de Raskolnikov cae enferma Dunia y Rasumiyin la sacan de Petersburgo es una dolencia algo rara nerviosa acompañada de enajenación mental en la juvenil y fogosa cabeza de Rasumiyin había arraigado firmemente el proyecto de establecerse en los tres o cuatro años siguientes aunque solo fuese al comienzo de su futura posición reunir algún dinero y trasladarse a Siberia donde el terreno es rico por todos conceptos y faltan trabajadores gente y capital afincarse allí en la misma población donde se encontrase Rodion y todos juntos empezar nueva vida al despedirse sonia se prepara para seguirle dos meses después Dunia se casa con Rasumiyin la boda es triste y privada y después muere la madre de Raskolnikov que tarda tiempo en enterarse y lo hace gracias a la correspondencia entre sonia y Dunia sonia cuenta en sus cartas que Raskolnikov está muy metido en sí mismo que se aviene sencilla y francamente a su nueva existencia y que no abriga locas ilusiones sonia cuenta que Raskolnikov no solo no se interesa por sus visitas sino que hasta se muestra enfadado con ella que siempre está taciturno y hasta grosero sus visitas se han convertido en una costumbre y poco menos que en una necesidad de suerte que se pone muy triste cuando ella algún día se está enferma y no puede visitarlo y después les cuenta que Raskolnikov ha caído muy enfermo y está en el hospital Raskolnikov permanece ingresado mucho tiempo sonia en todo el tiempo de su enfermedad solo puede verlo dos veces ella suele acudir al patio del hospital al pie de la ventana sobre todo al oscurecer y a veces únicamente para estar allí un minutito y mirar aunque de lejos la ventana una vez al caer la tarde Raskolnikov ya casi del todo restablecido estaba durmiendo habiéndose despertado fue e inopinadamente se acercó a la ventana y de pronto vio allá lejos en las puertas del hospital a Sonia estaba allí y parecía guardar a alguien algo pareció traspasar su pecho en aquel instante se estremeció y se dio prisa a retirarse de la ventana al día siguiente Sonia no fue ni al otro tampoco él observó que la guardaba inquieto finalmente le dieron de alta al volver al presidio supo por los presos que Sonia Semyonovna estaba enferma guardaba cama y no salía de casa cuando se vuelven a encontrar ella le tiende la mano con timidez como siempre pero de pronto algo parece cogerlo a él y echarlo a los pies de ella llora y abraza sus rodillas primero se asusta pero luego lo comprende todo en sus ojos resplandece una infinita felicidad él la ama la ama infinitamente quieren hablar pero no les es posible ambos están pálidos y flacos pero en aquellos rostros enfermizos y pálidos refulge ya la aurora de un renovado porvenir de una plena resurrección a nueva vida los resucita el amor deciden tener paciencia faltan todavía siete años esa noche cuando Raskolnikov está acostado piensa en ella recuerda como la ha estado mortificando pero sabe con qué infinito amor va a recompensar ahora sus dolores ella está también todo el día emocionada y aunque recae en su enfermedad casi le asusta su felicidad él ni siquiera sabía que la vida nueva no se le había de dar gratuitamente sino que tendría que comprarla a un cara pagar por ella una gran hazaña futura pero aquí ya empieza una nueva historia la historia de la gradual renovación de un hombre la historia de su tránsito progresivo de un mundo a otro de su conocimiento con otra realidad nueva totalmente ignorada hasta allí esto podría constituir el tema de un nuevo relato pero nuestra presente narración termina aquí y así les hemos contado crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky hemos seguido la edición de Penguin Clásicos con traducción de Rafael Cansinos Asens revisión de la traducción y edición de Rafael Manuel Cansinos e introducción de David Macduff de la que hemos citado algunos fragmentos gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco suscríbete a Un Libro Una Hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio